hola amigos de youtube son mi menos de un nuevo video del canal bueno frifa yo soy yo en mi antiguo canal era taxitour mexico era ya platino 4 pero pues ya reinici me cuenta de todo aparezco en youtube como abi asi que siempre que quieran ver uno de mis videos pongan en abi le ponen su teclado y listo pongo la nueva actualizacion reconectando porque fui a hacer otra cosita bueno para poner el video esta reconectando bravo 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 hola bueno aqui estamos aqui estamos aqui estamos entonces les iba a decir yo apenas soy plata 3 reinici me cuenta la subí demasiado rapido y ahorita voy para oro y el reto de hoy es subir ahora en una partida asi es nada mas en una partida ojale y no este muerte todavia que calle en una zona de cuando sea muerte subite a ver ya ponte cosa ahi esta tambien no este muerto recarregue luego luego lo que antes recargue diamantes diamantes perdon tengo 582 como vamos a nadar ok como compre demasiado rapido diamantes me dieron perdon es que se me esta arrojando demasiado la voz compre demasiado rapido lo que es a wong kong que es con recargar un diamante y mi pantera nocturna que tambien es con recargar un diamante jem bueno vamos para la parte de arriba a lutear las cajas de muerte porque seguro ya hay muertos aqui ok ok espere que cuando venga tu peli no que nada no 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 mejor el sarten que te protege mas de lo que es la espina las malguitas asi bueno por aca ponemos la m4 m4 y esto fue lo que lo que pusieron de la nueva actualizacion que te indica para donde va a estar la siguiente zona va a estar un poco alejada bueno vamos de mi casquito que oculta aqui o que agarre la m4 bueno no esta que me voy a dar bueno vaya vaya que bueno bueno que agarre el tesoro ahí esta ok ok si si miren todas estas cosas pero les digo que si vuelven a poner eso ya no les funcionara ya no funcionara ya seguiran en la misma parte asi que nada mas en una vez y ya dejen que sus compañeros la vuelvan a utilizar si estan jugando una escuadra una vez no quiero eso no ok creo que aqui abajo hay luz muy buen luz a ver que aquí al lado tengo mi hermano jejeje ok un buen luz de que haya un silenciadorcito vamonos ya tenemos buenas cosas ahhh ok vamonos al segundo piso y rápido ponemos esto listo tiramos esto tiramos esto y y vamos hasta adios no vamos a tirar las balas o sea no las balas no las balas si las ocupo tuvieron una nueva arma pero normalmente como yo aparezco como si fuera todavía un botcito y no me la va a aparecer todavía pero a partir de yo creo que oro 4 ya va a estar apareciendo lo que es la nueva arma se llama CG15 uy creo que tenemos gente no no tenemos que se llama CG15 uy guarda guarda ok CG15 la nueva arma que es de imagen bueno su imagen es un francotirador pero es este semi-automático no es automático un un boxito para ir más rápido es recargar y recargar bueno no recargando sino cambiando y cambiando de arma así tal cual lo estoy haciendo yo aquí ya nada más quedan 16 esperemos que la gane la partida a ver ya casi llegamos ok ya está es mucho más rápido cambiar de armas y nadar porque 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 bueno no entiendo es un boxito legal bueno me refiero a boxito porque es un bug este legal está autorizado bueno ya me entenderán triple cayó cayó que ah no no se puede ah no si se puede pero no quiero no quiero poner todavía mi cámara jaja oye algo anda mal creo que acá por acá había uno a ver veamos es que no me he encontrado ay este que le pasa cállate ah le está disparando el galla pero nunca se queden parados porque si no me va a pasar si y no no me lo estoy muerto ¡Muérete! Bueno, por lo menos mi droid ya se puede usar Veamos, le tuvimos este compañero Que se fue para lobby, compañero ¿No tenía balas este o qué? No, no tenía Bueno, hay que llevarnos la MP40 De todos modos la partida ya se va a acabar Ya por lo menos me muero Agarra la maldita granada, perro Creo que se me está subiendo un poco el pin, pero bueno Siempre que tengan un droid pónganlo ahí Ya que ahí taparían la entrada y no lo usen los demás Uy, traigo el Wukong Tienen que venir para acá porque acá está la zona Bueno, voy a cortar tantito porque Voy a ir al baño, esperen aquí Ok, amiguitos de YouTube, ya regresé Ya está acabando más la gente Ya salió todavía en 12 Y ahora ya nada más hay 10 Uy, no me había dado cuenta con la zona Aparte del reto de... De subir a... ¿A oro platino? No, a oro Aparte de subir a oro que es el reto No, voy a... ¡Ay mierda! Voy a... A tratar de... Una mosca... Me viene atacando Son pros, son pros Esto se va a descontrolar compa Verga ¡Chingo su madre! ¡A la verga! ¡Ataque! ¡Chingo su madre! ¡Ay no mames! ¡Chinga tu madre! El puto carro de la verga ¡Pinche carro! Pero ahorita me voy a subir un pinche carro Y me voy a vengar ¡Ahorita! ¡Ah pirro! Traes el Omnitrix ¡No manches! ¡Pinche carro! ¡No pinche carro de la verga! ¿Pero es esa gusilla? Porque se va a pegar mamá ¿Eh? ¡Mmm! 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 No podemos subir a oro ¡Mmm! Pero... Vamos... Subir un poco de rango Vean como recarguí a Martín Esa es contáñenemente Ok Vamos a otra clasificatoria Amados Pero ahorita va a ver ese beco Me voy a subir un carro Y va a ver Me llevé mis buenas kills en eso Vale, le quiero enseñar algo Le va a pegar Miren, este tipo No quiere a mi pantera Ve, le está pegando La pantera le duele Mira, a la pantera le duele Bueno, ya vamos a la partida No, tengo 5 de maquillan Donde estaban pros Donde estaban pros Los que mi pantera los quiere morder Antes... Migdor West El platino 3 Que se os quiebra de 3 Apuntando en el 3 Ah... Perro 3 El OVNI 3 Ya cae 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 No es cierto, no soy noob. No soy noob, les digo que la última vez me quedé en Platino 4. Nada más 50 puntitos de subir a diamante. Nanachi, va a querer más tamale. A ver, vamos a caer en la parte de... No, en la parte de... No, en la parte de... Por pic... Picamita. Ay, si será tirando el dinero. Soy un pendejo. Soy un pendejo. No es cierto. Bueno, vamos a caer por la parte de picamiguitos. Este video va a perder ya 11 minutos. Ahorita que sean los 13 no me importa que quede el video a la mitad. Ya por lo menos... Voy a hacer esto. Voy a hacer... Ah, mira, estoy un pendejo. Un pendejo. Ya cayó gente ahí. ¿Por qué me llevas? ¿A quién? ¡A ti no! Ahí está, a donde quería. Estoy donde quiero. ¿A dónde crees que vas, imbécil? Mira, 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 mira. Como huele la panza del Santa Claus. Ay, no mames, ahí está. ¡Chingaste tu madre! Sí, no se moría. Ah, se murió. Sí, pero no se quería morir. Ay, no mames, ahí viene una... ¡Abrosa la verga! ¡Abrosa la verga! ¡Abrosa la verga! ¡Sí, no su madre! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Sí, no su madre! Ahorita me voy a curar y van a ver que me voy a curar nada más hasta 125 o algo así. Ahí está, 125. Bueno, 24. ¡Sky, tú! Aquí ya te calles y déjame trabajar mi trabajo de cero suscriptores todavía. Pero bueno, cero suscriptores es un inicial de buen servicio. ¡Puta, qué ofertón! ¡Qué buen servicio! ¡Vámonos a la verga! ¡Un servicio! ¡Un servicio! El que le estoy brindando a YouTube. A ver, ya deja de moverle, niño. ¡Venga! ¡Ah, no! ¡Ay, no, hombre! ¡Espérate, que tengo gente atrás! ¡Pues espérate, hombre! ¿Qué, no ves que tengo gente? ¡Ay, no chingues! ¡Ay, que ya! ¡No chingues! ¿Dónde estás? ¡Ay, ya te vi! ¡Perro! ¡Esto me las vas a pagar, perro! ¡Denle! ¡Ahí está! ¡Me llevé la killzota! ¡A ver! ¡Muévete tú para acá! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! Ok, ya las quité. ¡Chingakunice! ¡Me va a jubilar todavía! ¡Por esto no va a partir su madre! ¡Qué su madre! ¡Ándale, perro! ¡Ah, sí, güey! ¡Cómo se queda parado! ¡Vamos a la verga! ¡Vamos a la verga! Voy a voltear para derecha y viva. ¡Ah, vieron! ¿Vieron? Se quedó un toque. Bueno, ya hice las tres kills que le prometí, compañero. Esta partida se las voy a ganar, se los prometo. Sin más ni menos. ¡Hasta luego!